El marcador está 1 a 0 a favor del equipo verde, pero no todo es felicidad, porque comienzan las diferencias entre los participantes. La inmunidad dada a Noelia trajo algunos desencuentros, enojos y discusiones. Inmunidad si la damos a Noelia. Noni. Noni, la damos a Noni otra vez. ¿Cómo te cae esta vez volver a ser inmunizada? Y ya a esta altura me causa gracia, pero buenísimo. Me parece malísimo para el grupo, la actitud de ella, no sé qué arreglo tiene con el equipo verde, con Leandro, con Eloy, no me parece bien, para nada. La idea es que para nosotros, entre Noni y Juliana sale la más débil de ellos, la que vemos que es la más débil. Nosotros pensamos que lo mejor es que Noni no se vaya porque Juliana ayuda mucho en las preguntas, es como la estudiosa del grupo rojo. Así que dijimos, bueno, si la podemos sacar a ella, mejor. Y sabíamos que si salvábamos a Noni, la iban a nominar a ella. Era un poco la idea que teníamos. Porque está muy enamorado con Eloy y entonces no quiere que se vaya. Porque sabemos que si va al viernes, tiene grandes posibilidades que se vaya, entonces quiere que siga estando acá. Tengo el lado oculto de Ejan, Eloy Rivera, Noni. Ahí hay algo raro. ¿A quién salvamos? ¿A quién salvamos? Eloy dice, no, Morialo. Pero eso es una cosa de estrategia, de que la queríamos corronir más. Está usando como una estrategia. Ah, no, 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 listo. Esta noche dormís afuera. ¿Esta noche dormís afuera? Esto ha sido todo por hoy. La historia continuará. Se entera, le inmunizamos porque es maldísimo. Se entera, le inmunizamos porque es maldísimo. Para mí es una injusticia que yo tenga que romperme y después de ciertas personas larguen, o sea, la meta a último momento. ¿Entienden? Entonces, para mí, yo estoy cansado. Yo no me quiero romper más. No me quiero romper más. Cada persona sabe de qué estoy hablando. Pero no les importa. A ver, cuando a una persona no le importa, no le importa. Por más que le hables y le hables y le hables y le hables, no le importa. Bueno, no le hables. Esto es así. No, no, porque no ves que lo va a hacer a media máquina o no lo va a hacer. Pero pará, ¿por qué no somos directos? Acá estamos hablando todo de buena persona, que es Noli. Bueno. Ay, 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 ay. ¿Puedes sonreír o no? Mucha presión. La verdad que para mí poner voluntad, yo no trabajo con la presión, me bloqueo. Y para mí poner voluntad en un juego, cuando escucho la campana y tengo la presión de mi equipo, que me obliga a hacer ganar, porque si pierdo lo hago propósito, obviamente que me voy a limitar más todavía. Yo no funciono con presión. Dice que no funciona con presión, Juliana Noni. ¿Es presión? ¿Es exigencia? No sé, lo que yo veo es que cada inmunidad Noni festeja. Yo no festejaría, porque si me inmunizan, le estoy sacando la posibilidad a mi equipo de que me nominen. Yo sé que la nominada voy a ser yo, que la candidata soy yo o Noni. Noni festeja. A mí me pondría mal, porque mi equipo apunta a nominarme a mí por algún motivo. Yo me la banco, pero creo que a ella no se la banca. Y que arregla con el equipo verde para que la salven y es una situación muy cómoda para ella. Yo pongo lo mejor de mí. Si no lo interpretan, bueno, que no sé, que no me pongan en más juegos. Yo qué sé. Ya, esto le saca las ganas a todos. Yo vengo con la mejor. Ayer me fui mal, porque puse lo mejor de mí. No tuve suerte, perdí. Me juzgaron, me trataron mal. Hoy volví con toda la voluntad y ya en el entrenamiento me tiraron abajo. Entonces, obviamente, se me van las ganas de todo. Recién vos decías que me pongan en menos juegos o que no me pongan en juegos. Y eso es un poco lo que el equipo reclama. Que vos juegues más juegos, no menos juegos. No, es que, a ver, juego, pongo lo mejor de mí y lo hago mal, según el equipo. Entonces, que no me pongan. Que se llenen la cámara los otros. Yo no quiero cámara. No, nadie quiere. Eso está claro. Pueden hablar, pueden... Esa risa viene en una película que se llama Maléfica y esa sonrisa me hizo un poco acordar. ¿Qué significa esa risa? No, es que justamente las quejas vienen porque no ni en los juegos no da el 100%, pero a la hora de hacer una historia o de estar en cámara, sí da todo. Y sabemos que tiene todas las capacidades y queremos impulsarla, que dé todo. Justamente por eso viene. No sé a quién van a impulsar. Si yo vengo con la voluntad de hacer las cosas bien y ya de entrada pongo un pie y me están atacando, yo la voluntad la pierdo. Es así. Pero no queremos atacar porque si atacamos se divide el equipo. No queremos. Queremos unirlo. Pero si vos no rendís físicamente y rendís para la cámara, el equipo se desune y no es la idea. Queremos estar unidos y queremos ganar, que es lo que nos falta. Quieren... No, el método que están usando no es el mejor, por lo menos en mi caso.